¿Quién fue cómplice al entregar los derechos históricos de nuestros trabajadores? ¿Quién fue cómplice para que la cuestión de las injusticias sean legales? ¿Quién fue cómplice para que la soberanía de nuestro país se entregue y pretenda que seamos una colonia? A los que creen que con vallas y represión nos van a impedir que sigamos en las calles, sigamos manifestando. La historia nos da la razón a la clase trabajadora y a nuestro pueblo. La historia nos da la razón que estas experiencias, por más duras que sean, van a ser derrotadas. Por eso, compañeras y compañeros, con el respaldo y la alegría que hay tantos representantes, tantos secretarios generales de las distintas organizaciones, de las centrales sindicales, seguramente, este miércoles, la movilización va a ser masiva y va a ser un mensaje claro para los que se encuentran ahí adentro en el Senado. Muchas gracias, compañeros.